Música Ya cerrando fin de año con Papá Noel en los centros educativos municipales, los UMATES, los CEIN y los Maternales, recibieron a Papá Noel, pudieron dejar sus cartitas, así que muy felices de conocerlos, estaban los chicos muy ansiosos de recibirlos y como todos los años, Papá Noel visita todos nuestros centros educativos municipales brindando alegría y preparándonos para este mes tan lindo que es la Navidad y les deseo a todos los sanfernandinos, las vecinas, los vecinos y sobre todo a nuestros niños, unas felices fiestas y feliz Navidad. ¡Feliz!